Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, dirigió un emotivo mensaje en el arranque del programa Mi Colonia Color en la Colonia Los Naranjos, donde los habitantes mostraron su empatía y animaron al alcalde. Con voz entrecortada, Mendoza Márquez aseguró que se mantendrá en su cargo para descartar toda hipótesis de pedir licencia luego de que su hijo Guillermo fuera asesinado. El primer edil exhortó a los ciudadanos a trabajar juntos por la casa que es Celaya y trabajar fuertemente por el municipio, hacer sinergia, no marchar cada quien por su lado y con los problemas de cada quien. Hugo Aguilera Ortega, director de comunicación, expresó que el alcalde, si bien ya se incorpora a las actividades de su agenda pública, aún no tiene contemplado dar entrevistas ni responder cuestionamientos de gobierno ante la prensa. Aseguró que no se trata de una estrategia de la dirección, sino a petición directa del presidente Mendoza Márquez para incorporarse de a poco a sus actividades después de atender la situación familiar. El movimiento de estudiantes que mantiene el paro de actividades en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato, UPIJ, dio por terminadas las gestiones con la dirección del plantel para dirigirse directamente a la rectoría del Instituto Politécnico Nacional. Luego de más de una hora de diálogo decidieron mantenerse en paro indefinido, determinados a sostener la protesta si no se dan soluciones. Al dar lectura de esta postura, los alumnos indicaron que se hizo entrega del anexo del pliego petitorio al director. Alumnos adentro de las instalaciones, directivos y personal administrativo, realizaron una asamblea para informar y escuchar las respuestas relacionadas. En el último anexo pidieron que se generen convenios con empresas e instituciones para realizar la vinculación que permita la práctica de los aprendizajes, además de que los profesores reciban capacitación técnica pedagógica y de perspectiva de género. También demandaron atención de la unidad académica, pues deberían estar paradas las actividades administrativas y académicas, pero algunos docentes han hecho caso omiso. En León, a través de redes sociales, fue denunciado el cruel ataque del que fue víctima un perro de la raza Pitbull. Su agresor lo hirió con un machete en la cabeza y el cuerpo. La agresión por la denuncia hecha en Twitter señala que los lamentables hechos habían ocurrido en las inmediaciones de la comunidad Lala Borsilla. En el tuit, el denunciante pidió la atención al gobierno municipal, a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, así como directamente del secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez Lona. Hasta el momento, el estado de salud del perro se desconoce, pero preocupa pues en las imágenes y denuncias en las redes sociales se le puede ver una herida penetrante en la cabeza y bañado en sangre. La última información que se sabe es que el animal malherido caminó hacia la comunidad de San Juan de Otates, por lo que hasta el momento es incierto su paradero. Consulta la información completa a través de zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!